¿Estás aquí? Así ¿Todo lo mismo? ¿Quieres regresar el niño que no hay que ir aquí? No ¿Quieres regresar el niño que te queda aquí? ¿Abra, saco de tierra? Así Así le dijo ella ahí cuando se lo conoció ¿Oye? ¿Qué hizo? Ok Mucha atención A conectar A resistirse porque no me puedo tener la nariz A ganar esta nariz A ganar esta nariz A ganar esta nariz ¿Estás bien? Gracias ¡Bravo!